Empezar con esta serie de mini tutoriales, donde voy a ir explicando los pequeños detalles que van surgiendo con estos ejercicios que hemos estado revisando en nuestro taller de literatura interactiva. Vamos a empezar con el error más citado en estos últimos correos. Tampoco está muy citado, pero son algunos correos. Y es sobre la biblioteca de Rita. El error que decían es sobre el Rita Léxicon de los ejercicios de la práctica 3. Son estos dos. Tenemos aquí este ejemplo donde usamos el now canvas para cambiar dos palabras aleatoriamente de una oración que nosotros ponemos. Y este otro donde combino uno de los ejemplos más que ejercicios que les mostré al principio con la biblioteca de Rita. Entonces vamos a abordar el problema. Aquí parece ser a mi entender que el problema ha sido con la parte de las libraries de esto de Rita. Recuerden que el archivo, el .html, el index.html es muy importante en p5.js porque desde aquí se llaman todos los recursos. En realidad nosotros estamos trabajando con javascript e incluso p5 que es la biblioteca de processing para javascript se manda a llamar desde el html. Aquí nos ponen un ejemplo que es un tipo de código html que se necesita para incluir las bibliotecas. Si se fijan, dentro de head tenemos las etiquetas script con src source y donde manda a llamar cada una de las bibliotecas. En los ejemplos que hemos estado trabajando en brackets, recuerden que la técnica es ir a file, open folder. Y en open folder es escoger la carpeta entera del repositorio de github con el que hemos estado trabajando, que es el que preparé para ustedes, ornitorrincos y ornitorrincas. Se la va a seleccionar. Este paso se la va a seleccionar y entonces despliega todo el árbol de carpetas. Este paso es muy importante porque sin él, si abren una sola de las carpetas no reconoce toda la estructura de la carpeta principal. Y el problema es que en los puntos index de los proyectos que están en el repositorio, fíjense, estamos aquí en el de obra textos número 01 y entonces todas estas bibliotecas hacen referencia a la carpeta .lib, digo a la carpeta .lib, donde tengo las bibliotecas de ml5, p5, la de DOM, p5-min, que recuerden que p5 y p5-min es la misma, pero las versiones min son la versión reducida, la de p5-sound, p5-speech y la rita-full. Nosotros vamos a estar trabajando con rita-full porque nos da más posibilidades de trabajo. Tiene un léxico más grande y tiene las funciones completas de la biblioteca. Entonces aquí estoy regresando al punto index de obra texto. Estamos haciéndolo ahorita en brackets y después vamos a ir a hacerlo con p5 y con el editor, digo con Open Processing y después con el editor de p5. Fíjense, aquí tiene un poco más de líneas de texto porque tiene esto para citar las fuentes online, para utilizar una tipografía online. Entonces fíjense, el archivo se vería originalmente así. Había un error que lo acabo de corregir, es que no tenía la dirección de lit, sino que buscaba rita directamente en la carpeta. Entonces yo agregue esta línea, esta parte, para que pudiera ir a buscarla aquí. Ahora, hay otra forma de hacerlo, que son las bibliotecas online, es el CDNJS. Cuando ustedes vayan a integrar sus ejercicios de p5.js, los van a hacer para web, los van a hacer utilizando las bibliotecas online. Entonces las bibliotecas online de p5.js se encuentran en esta página que es cdnjs.com. Entonces aquí se encuentran las diferentes bibliotecas. Aquí está la biblioteca principal de p5, que tenemos p5.min, p5.js y los add-ons que es p5.sound y p5.min. Entonces yo voy a tomar la biblioteca de RitaFull, que la tenemos aquí, copio el script y en brackets, yo ya he comentado la biblioteca que tengo presencial y voy a pegar todo el script que tengo aquí, que es este. Lo sustituyo y lo pego y es el mismo, gorrita full. No se necesitaría todo el script, pero vamos a dejarlo así completo, salvo. Me voy a practicar obra y compilo. Y entonces está funcionando. Vamos a comprobar con las herramientas de programador. Están en las opciones, más herramientas y herramientas de programador. Y entonces vemos que no hay ningún problema al cargar la biblioteca de Rita. Y lo vamos a comprobar aquí en la barra de comando. Yo voy a crear una variable en la línea de comando, en la consola. Voy a crear una variable que se va a llamar mogollón. La voy a instanciar con el objeto Rita. Lexicon. R.I. Lexicon. Punto y coma. Entonces, ahora yo llamo mogollón. Me arroja el objeto con sus funciones, con sus métodos y sus datos. Ahora sí creo otra variable que se llama dame una. Tiene la palabra almacenada. Igual a mogollón. Y voy a utilizar el método random word para que me dé una palabra aleatoria. Y entonces si escribo dame una, tiene la palabra almacenada. Entonces hemos cumplido con bracket. Y hemos comprobado que funciona, que la biblioteca está cargada. Y perfecto. Por ejemplo, escribimos Rita. La biblioteca desarroja la versión de la biblioteca. Vamos ahora con... Voy a cerrar esta. Vamos ahora con Open Processing. Open Processing es mucho más sencillo. Yo tengo aquí P5JS y activo la biblioteca de Rita. Activo la biblioteca de Rita. Sí. O sea, es el código que yo tengo aquí en obra texto. Ahora vamos a ir con... Vamos a aprovechar. Y vamos a usar el que se llama RitaWorks2. Que es otro de los que hubo problemas. Si se fijan, aquí en RitaWorks2. De un poco de desorden, disculpadme. Sí está la biblioteca de RitaFull. Y entonces en este índex se llama la biblioteca de RitaFull. Pero nosotros podríamos sustituirla. Bueno, no la voy a borrar. La voy a comentar. Voy a pegar. Biblioteca. Salvo. Y entonces vamos a probar RitaWorks2. Compilo. Y está funcionando. Y vemos que la biblioteca está funcionando. Lo vamos a hacer con este ejemplo. Voy a copiar todo el ejemplo de RitaWorks2. Y me voy a ir a Open Processing. Entonces lo voy a pegar aquí. Y lo voy a compilar. Bueno, aquí funciona de otra forma, pero lo vemos que está trabajando y no marca errores. Vamos a hacerlo con la versión de HTMLSS2. Entonces yo me voy a MySketch. El Sketch sigue siendo el mismo. Y en Index nos falta la biblioteca de Rita. Entonces yo ahora voy a copiar la ruta desde aquí. Y debería funcionar. Y debería funcionar. Ahora vamos a hacer con el editor web de P5JS que pienso que algunos lo están usando porque vi por ahí una imagen. Entonces aquí puse una variable que es la misma mogollón, la instancio con el objeto RitaLexicon y con la clase. Perdón, ya me estoy haciendo bolas, voy a continuar. Instancio mogollón con la clase RitaLexicon. Luego, a ver, creo la variable dame una. A dame una le pongo una palabra random word y pongo console.log dame una. Entonces aquí lo vemos que tenemos Innovative, Inopportune, Something. Aquí hice lo mismo. En el punto Index agregué la biblioteca, la librería online de RitaFull y entonces ya funciona perfecto. Entonces recuerden, la clave es aquí. Si marca el error con cualquier tipo de objeto de alguna de las bibliotecas, la clave está en el .html. Bueno, muchas gracias por escuchar este pequeño tutorial. Espero que haya aclarado las dudas.